Arrancó la semana de la movilidad sustentable, estamos con Pablo Marín, el Secretario de Gobierno y más precisamente la biblioteca porque hay una importante presentación para los ramerenses. Sí, la verdad que sí, muy contento de haber llegado este día. Era un trabajo muy importante que ha hecho la Secretaría de Obras Públicas para llegar a esto que ha sido un proceso de participación ciudadana donde todos los vecinos, o por lo menos la representación de todos los vecinos, pudo opinar, pensar, cómo disfrutar mejor de las avenidas, cómo renovarlas, cómo hacerlas más lindas, más accesibles, hablando justamente de esto, de la inclusión, de la posibilidad de que todos, como decimos, niños, ancianos, jóvenes, adultos, discapacitados, todos podamos disfrutar del espacio público con la misma jerarquía, de la misma manera. ¿Cuáles son los tiempos para empezar a ver los cambios en las avenidas? Bueno, vamos a empezar con el primer tramo, con la primera avenida que está en la intersección justamente de Calles Libertad y Arenales, que va a ser como el primer paso y después iremos siguiendo evolucionando hasta llegar hasta el monumento a San Martín. Estimo más o menos el plazo de obra, comenzando ahora tendremos unos 4 o 5 meses de trabajo. Mañana es el Día Mundial sin Auto y se han preparado una serie de actividades para celebrarlo. Sí, es un momento simbólico que tomamos como excusa para pensar un poco cómo nos movemos en la ciudad. Ese es el objetivo del día, más allá de que podamos movilizarnos o no en bicicleta, es bajarnos del auto de alguna manera y disfrutar un poco más de nuestra hermosa ciudad. Pensar en movernos de manera más inteligente, muchas veces cuando se puede, por supuesto. Así que mañana lo vamos a celebrar con la posibilidad de que quienes suban alguna fotito caminando o andando en bici y arroben a la municipalidad con el hashtag Ramírez Sin Auto puedan participar en un sorteo, vamos a sortear dos bicicletas el domingo. Y hay entrega de Ruedas Solidarias, continuando con este gran programa que se ha ganado un lugar entre los ramirenses. Mañana sigue Ruedas Solidarias, hicimos un impasse en mayo justamente pensando en esto, de poder en la Semana de la Movilidad Sustentable entregar las bicis. Tenemos en principio unas, bueno hasta hoy de mañana porque estábamos terminando de sacarlas del taller, pintarlas, todos los detalles. Teníamos seis, creo que vamos a llegar a las diez, si Dios quiere. Así que mañana estamos entregando diez bicicletas a alumnos de distintas escuelas de la ciudad. ¿Y la incorporación a algunos bicicleteros también en algunos sectores de la ciudad? También eso va a ser el viernes, vamos a, llamémosle, inaugurar simbólicamente. Un bicicletero no es una obra pública, pero sí tratamos de mostrar que dentro del espacio público también tiene que estar pensado el espacio para estacionar la bici. Bueno, en esta iniciativa se han sumado, gracias al trabajo que hemos hecho, el Banco Nación y Banco Entre Ríos, así que muy contentos por la iniciativa de ellos. La municipalidad también, va a tener su propio bicicletero. Así que vamos a estar poniéndolos en órbita el viernes. El viernes cierra el concurso de seguridad vial para las escuelas primarias. Bueno, ¿cómo viene eso? Uh, viene, mirá, con mucha expectativa porque este año, estábamos hablando con los chicos el otro día, tenemos más o menos contabilizados unos 1700 gurises, que vamos a tener a todos juntos ese día, así que preparate, José, porque vamos a barajar la situación ahí. Pero bueno, lo disfrutamos muchísimo, sobre todo respetar también el rol de los docentes, que hacen que esto sea posible también en el trabajo con los chicos, con muchas ganas. Todos sabemos que la pandemia un poco nos detuvo en esta dinámica. Agradecer siempre al grupo asegurador de La Santa, a Sancor, digamos, seguro, porque siempre están colaborando con nosotros, con los premios, los viajes, bueno, todo lo que ya la gente conoce del concurso, ¿no? Y el domingo vamos a tener nuevamente una bicicleteada por Ramírez y la zona. Y el domingo tenemos el cicloturismo, que es una actividad típica de la Asociación Roberto Orepe, muy linda, muy recomendable para toda la familia, no necesitamos ser grandes deportistas para salir con la bici, sí, por ahí a alguna edad mínima, estipulamos en 10 años para arriba, para irnos a la estancia de lo de Pepe, que está en la aldea San Miguel, un hermoso lugar. Nos vamos, salimos de acá a las 8 de la mañana, del Parque de la Democracia, vamos a estar llegando allá a 9 y media, más o menos, si no antes, desayunamos allá, pasamos un buen rato, una estancia hermosa, y pegamos la vuelta para estar todos el mediodía, así que súper recomendable la salida del domingo. ¿La entrega de premios del concurso cuándo va a ser? Y la entrega de premios a la tarde, a partir de las 15.30 vamos a estar en la Plaza San Martín, vamos a hacer una intervención sobre la Plaza San Martín y lo que es Avenida o Boulevard San Martín, hasta Calle Sarmiento, donde vamos a tener una pista para andar en bicicleta, otra especial para los chicos que están aprendiendo a andar en bici, una mini feria, ofreciendo productos para la bici, con los bicicleteros de la ciudad y demás, vamos obviamente a sortear las bicis del concurso del jueves, así que bueno, una invitación para ir a pasar la tarde a ese lugar tan lindo que tenemos de Ramírez, ¿no? ¿Completo todo? Sí, sí, completo, la verdad que contento, justo coincide y la semana que viene también vamos a estar en un congreso muy importante, de Vialidad y Tránsito, donde la Municipalidad de Ramírez fue invitada a exponer su plan de movilidad sustentable, que con errores y con aciertos sigue avanzando, así que bueno, venimos como en bici, digamos, ya hace varios días. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.